Andrea le digo, pero para Andrea, que esto es arquitectura, ¿cómo meto una canción? Yo meto canciones para la gente, viste, no la vi, y me quedé medio así, pero todos empezaron a sumar ideas, sí, porque acá mi abuelo, conocí a mi abuela, la Leona, el Brick Brack, la Catedral, el Mr. Pool, bueno, todo eso, oíme, 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 el Mr. Pool fue este hombre, bueno, el calambre, todo eso fue a parar a una canción, yo llevo a Buenos Aires con todas las ideas, porque todo el mundo tiraba ideas, ahí eran 20 chicos diciendo, pues te cuento, acá mis abuelos se conocieron, iban a los museos, bueno, y entonces llevo a Buenos Aires, sale la canción, porque yo eso no lo puedo forzar, y salió, la grabé, y le digo a los chicos, che, tengo la canción, y todos me dijeron, ah, bueno, sí, lo quiero, no, está bien, 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 ¿de qué habla? ¿de qué habla? ¿de qué canción? Ya se habían olvidado, pasó, no tengo la canción, vamos a presentar la canción, y este, y vino la pandemia, se corta todo, la canción queda ahí, y ahora aparece Rodrigo Rodríguez y Elvin con Radio House, dicen, queremos celebrar el segundo aniversario, de paso los invito a todos, porque el sábado vamos a cantar todas las canciones en Radio House, va a estar bueno, no, un reencuentro con amigos, es un bar muy bonito para conciertos, y eso sea de paso, y el espacio, y me encanta porque es cuadradito, chiquito, y yo digo, acá se va a sentir el calor, porque a mí me gusta que canten todos, no, yo no voy, digo, oye, voy cantante, no, si la fiesta no la hacemos entre todos, no es fiesta. Bueno, y vos, vaya, de hecho, en aquel mes de marzo de hace cuatro años, recuerdo tu interacción con el público, y la respuesta también del público hacia vos, sí, fue bonito, fue re lindo, y entonces le digo, Rodrigo, llegaste justo, porque ahora en tu aniversario, en Radio House, voy a poder, lo que no me daban bola, había un loco diciendo, ¡te hago la canción! Y ya estaban todos viviendo, se fueron, hay chicos que se fueron a vivir a Alemania, viste, andan todos viajando por todos lados, y yo gritando, tengo la canción desde Facebook, tengo, vuelve al centro, me imagino la plaza de los dolores, vuelve al centro, y entonces la voy a estrenar con la guitarra un poquito acá, con Jack, que es un círculo de mi amor hacia Tegucigalpa, vuelve al centro, que, gracias Jack, va a estar, en dos días está en Spotify, para el que nos siga le va a llegar automáticamente, si se la pueden aprender, el 19 de octubre sale a los seguidores de los ladrones sueltos de Centro, o sea, ya es decir este, el 19 de octubre, en dos días, dentro de dos días, y tienen dos, hay dos días, hay dos días para prendérsela, para después cantarla juntos en el aniversario de Radio House, disculpame Cris, es que yo solo estoy esperando el 20 en Honduras, porque es día de pago, entonces me desconecto a los demás días, la verdad, solo sé que existe el 20, esa fe, yo sé que si cobras el 20, el 21, estás en Radio House, voy a estar ahí, voy a estar ahí, ¿qué vale la estrada para verte Radio House? Mirá, no sé bien, pero, me decían, Wilmer, puede ser, Wilmer, 21, 21, no, yo sé que es 21, es el valor, el valor, está entre mil, mil seiscientos y quinientos, ya, ok, mil seiscientos y quinientos, BMTicket, que le metan la gente, bueno, metanse ya, ingresen a BMTicket y pueden comprar la entrada, para que vean a Cristian Puga, el de los ladrones sueltos, les digo una cosa, el que no se aprende la canción, vuelve al centro, no entra, por más de que compren la entrada, por favor, por favor, va a ser la primera vez que la vamos a cantar en Honduras, que es donde nació, y yo, las canciones tienen esa magia, cuando se da el click de que me salen, se da el click, a veces me piden canciones y no me salen, esta me salió y me gusta, aquí también, yo siempre quiero canciones y nunca me salen, ahí está, aquí está, aquí está la información, aquí está la información, vamos a ver, Cristian Puga, Jack, nos tengo que juntar y te van a salir las canciones, bueno, así va a ser, vos ponés la historia, ya yo pongo la música, yo siempre quise poner una banda que se iba a llamar Jack y los tacoacines de Buenos Aires, porque es mi barrio, es mi barrio, es mi barrio, vos sos de Buenos Aires, ya voy a meter a Cristian Puga, ahí estoy, muy bien, bueno, Cristian Puga, ladrones sueltos, general te vale 570 lempiras, y el VIP te vale 1120 lempiras, celebrando el segundo aniversario de Radio House, y vos podés comprar tus tiquetes en DMTicket, arroba DMTicket, para que, para que lo compres y vayas a pasarla, a pasarla a Pijudo, este próximo sábado en Radio House, Casa Campo, en la casa de los grandes eventos, en el anillo periférico, si, y ahí vamos a cantar, vuelve al centro, y dice, quiero despertar historias que duermen, escondidas en el corazón de mi ciudad, descubrir el alma, que habita en Tegucigalpa, y abrirnos el caminón, hacia un tiempo atrás, y volar del Brimbrac hasta el Hostal, del Balbón y al Mr. Pool, de la León hasta la Catedral, Casa Quilchón de ayer, el mundo era un mundo en paz, y ahora quiero regresar, porque todo vuelve a empezar, vamos con Jack, al centro, vuelve al centro de mi ciudad, y viajaré en el tiempo, para abrazar, el sueño de nuestros abuelos, donde se une, lo antiguo y lo nuevo, quiero volver al centro, volver con Jack, y eh, vuelve al centro, y eh, Cristian Puga de Larones Sueltos, lo tenemos aquí en Tegucigalpa, y la verdad que yo feliz, amigo, Jack, una alegría, total, se me ponía la piel de gallina, yo te quería ver desde hace tiempo, yo también, no lo niego, no lo niego, un reencuentro, bien bonito, deseado, bien bonito, creo que el otro año voy para Argentina, te voy a tener que buscar, que es, que es, que es, que es, que es, si, si, tengo pensado, tenés que ir, tengo pensado y lo vengo diciendo, escuchame, ya lo invité a Wilmer, por qué no arman un combo y se van todos juntos, me da miedo que Wilmer no la comen, por favor, sería, ahí estaría, casi se come a vos, que grande, toda la semana he estado comiendo con Wilmer, se va todo el equipo de rock and pop a Buenos Aires, es el momento de ir a Argentina, primero, quilombo total político, como siempre, pero, Andrea me dice, basta, basta, pero si es la verdad, es un despelote, cada 10 años explota todo y ustedes llegarían justo en la explosión y ven la locura de los argentinos en medio de las crisis, eso es para, porque uno va, va recolectando quilombos y decís, loco, otra vez, bueno, pero es que es la vida del latinoamericano, es la vida del latinoamericano, lamentablemente, pero además está muy linda la ciudad para hacer cosas, viste, turísticamente, la ciudad está re linda, hay miles de actividades, no solo pagas, gratuitas también, este, de hacer tours turísticos por, por lugares emblemáticos en Buenos Aires, la verdad que está divina y el cambio favorece mucho, eso es muy importante y sería un golazo para mí que vayan todos. Por favor. Sería un golazo. La primera que vamos a ver va a ser a ella, nuestra siema, la bicha, va para Buenos Aires en, ¿cuándo vas? En diciembre. En diciembre de este año, va la bicha para Buenos Aires. ¿Va la bicha? Va la bicha para Buenos Aires. Bueno, allá la vamos a ver, la vamos a ver, este, le vamos a hacer un tour por la ciudad algún día, seguro que la acompañamos con Andrea a que visite los lugares emblemáticos, la vamos a llevar al obelisco, al planetario, al todo, le vamos a mostrar la casa rosada, por ahí está prendida fuego en ese momento, no se sabe qué va a pasar, pero la rubia la vamos a cantar ahí. Me parece perfecto. Muy bien. A pedido de Andrea, que me la está pidiendo. Vaya, vaya. Con ellos, dale. Vaya, lo cantamos todos. Todos a Buenos Aires quedan invitados para que vayan porque está la ciudad, el país está muy turístico porque pueden ir a las cataratas, calor, una de las maravillas del mundo porque están límite con Brasil y Paraguay, una cosa de naturaleza imponente en las cataratas con calor. Tenés el sur, que es el pelito moreno, el glaciar, cuando se rompe el hielo y ves que, o sea, Argentina tiene maravillas muy lindas y estaría bueno que vayan a visitarla. Bueno, así va a ser.